Por favor, no quiero hacerte daño. Yo solamente necesito hablar contigo un momento. Prométeme que no vas a gritar. ¿Usted? Yo no te violé. Estás mintiendo, Matías. Yo entré a esa habitación por accidente y tú estabas inconsciente en la cama. De la última persona de la que me acuerdo. Eres tú cuando me diste ese trago, Matías. Eres tú. Entonces yo te voy a contar qué fue lo que pasó. Tú estabas conociendo la casa de Isabela cuando de repente te sentiste mal. Yo te dejé en la sala de televisión y fui por un café asumiendo que él le corría a lo que te había hecho daño. Cuando yo regresé por ti, tú ya no estabas y yo fui a buscarte por toda la casa. No te creo ni una palabra. Entonces, ¿para qué vine hasta acá a hablar contigo? Lo único que quiero es que no se me acuse de algo que yo no hice. ¡Por favor, se calman! No aguanto un insulto más de esta estúpida. ¡Perfecto! ¡Tú se largas de esta casa! Ese es un gusto que no te voy a dar. Isabela, vete para tu habitación. ¿Esto qué parte de ella? Voy a hablar con Karina. No voy a tolerar más los insultos en esta casa. Bien, entonces escogente a esa mujer o yo. Disculpa. Gracias. Disculpe. No te preocupes, Eduardo. Traten de tranquilizarla. Nosotros la calmamos. Sí, sí, sí. Es una salpada. ¡Ya! ¡Ya! No tienes por qué reaccionar así a sus provocaciones. No voy a dejar que me trate más de esta forma. ¿Sabes por qué pasa todo esto, Eduardo? Porque yo soy solo una invitada en esta casa. Por eso nadie me respeta, por eso no tengo autoridad. Tienen mi respaldo. Eso no es suficiente. ¡Ya! No sé qué voy a hacer con Isabela. Y yo sí sé qué voy a hacer con mi vida. O formalizamos esta relación o me voy. Otra vez con esa historia. Karina, por Dios, cuánto tiempo llevamos viviendo juntos. ¡No es suficiente! Quiero que nos casemos, tener una familia, un hogar, hijos. Y sobre todo, demostrarle a tu hijita que yo no soy una más de tus amantes. ¡No! Si me crees o no me crees, es asunto tuyo. Yo lo único que quiero hacer es dejar mi nombre en limpio. ¿Cómo sabes que me violaron, ah? Alejandra, cuando yo entré a la habitación, tú estabas desnuda en la cama. Yo lo único que hice fue ponerte la ropa y salir a buscar a tus amigos. Por favor, tienes que creerme. Entonces dime quién fue. No lo sé. Esa noche había mucha gente en la casa. ¡Esta no es la primera vez! ¿Qué pasa? No. Yo sé que no. Pero yo nunca he participado en esas cosas. Ese no es mi estilo. A mí eso no me interesa. O sea, si yo quisiera acostarme con alguien del colegio, sería muy fácil. ¿Para qué voy a violar a una desconocida? No sé. Dímelo tú. Yo no fui. Si es necesario, para limpiar mi nombre, yo voy a averiguar quién fue. Yo también voy a averiguar quién fue, Matías. Y si llego a comprobar que fuiste tú, te lo juro que nada ni nadie va a impedir que termines en la cárcel. ¿Entendiste? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo le llevo esto a la señorita Alejandra. Y a su amigo. Sí, señora. Permiso. ¿Cómo sigue Alejandra? Bien, mucho mejor. Ahora me está diciendo Marta que han venido varios de sus compañeros. Ah, qué bien. ¿Y tú? ¿Cómo te acabo de ir? Mal. Como siempre, en esas reuniones se busca la forma de diluir los problemas en vez de resolverlos. Mira, Roberto, yo sé que Alejandra está en ese colegio gracias a ti. Pero yo no podía permitir que culparan a un chico inocente solamente por no agarrar a los responsables. ¿Y yo estoy de acuerdo contigo? ¿Y entonces por qué no me apoyaste? Porque no vamos a poder hacer nada al respecto. Esto no es nuevo. La burguesía de este país siempre defiende con los dientes a sus críos cuando ellos se meten en problemas. Por eso estamos como estamos. ¿No? Ay, tan bonito. Ahí está. En tu estado sería mejor que no hablaras con él. ¡Isabra! ¡Isabra! Ya, ahora me va a tener que explicar qué es lo que está pasando con la mosquita muerta es... Ojalá esté en la abandona de una vez por todas. ¿Por qué? ¿Todavía te duele la carita? No. Lo que me duele es el orgullo. Pero no te preocupes que esto no se va a quedar así. Tranquila, Laurita. Tranquila que a Isabelita ya le está llegando la hora. Es que deberíamos acelerar ya el proceso. No, no podemos. Tenemos que ser pacientes y esperar a que Alejandra, la zorra esa, termine su trabajo. La odio. Todos la odiamos. Pero a los enemigos es mejor dejar a los que se destruyan solitos, ¿no? Ay, cómo está lindo este... Algún día... Tengo que ayudarlo con su problemita abstinencia sexual. Dejemos de hablar de esa gente. Y más bien volvamos a nuestra realidad. Y cuéntame qué tan de cierto hay en que tu familia está en la bancarrota. ¿De dónde sacaste esto? Ese es el rumor que existe. Muchas gracias, Rodolfo. Yo paso por el concesionario. Ok. Dime. ¿Cómo te fue en la casa de tu nueva amiguita? Muy bien, gracias. Ah, me alegra mucho. Mira, ¿no te pareció un poquito descortés e inapropiado como me trataste delante de mis amigas? No. ¿Cuál es tu rollo con esa muchachita? Ninguno. ¿Te gusta? Sin comentarios. Mira, Esteban, a mí no me importa si quieres acostarte con ella. Si es que ya no lo has hecho. Pero por favor, guarda las distancias. Isabela, tenemos que hablar. Bueno, bien. Estaba pensando y creo que es mejor que terminemos. Abusando de tu amabilidad, me gustaría pedirte un favor. Claro, sí, lo que se te ofrezca, si yo puedo, con mucho gusto. Necesito trabajar. ¿Y qué tienes ganas de hacer? No sé, estaba pensando que a lo mejor en tu empresa, de secretaria, mensajera, lo que sea, Roberto. ¿Y qué ha pasado con la posibilidad de trabajar con Guillermo? Pues que iba a pasar. Mónica se enteró y se puso como loca. A ver, a esperarse. Lucía, yo te voy a confesar algo. Mi empresa está pasando por un momento muy difícil. Tú sabes, la crisis nos ha afectado a todos, especialmente a mí. Y en vez de pensar en contrataciones nuevas, nosotros estamos despidiendo personal. Yo... lo siento mucho. Nadie se puede enterar de esto. Mucho menos tu hermana. Ella no se puede enterar. ¿No puedo enterarme de qué? Nadie se puede enterar. 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 Gracias por ver el video.